La ciudad de Guadalajara este es el ¡Estamos allá! ¡Ya, eh! ¡Ya, paciñe! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, eh. ¡Bio, Dios mío! ¡Sí, está bien! ¡Ha salido! ¡ крепa laалась! ¡Ya! ¿Cómo te has ido? ¿De acuerdo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es lo que se llama? no hay nariz napolea neta jugakan repa joro hancurkan juga y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!